Esto es... o sea... no tengo palabras. ¡Joder, mierda puta, Nathan! ¿Esa es tu idea de no tener palabras? ¡Ay, joder! Bien, ya veo a los colonos que faltaban. A algunos al menos. Dios. Cañones, barricadas improvisadas... ¿Qué ha ocurrido aquí? Parece que una batalla... Es una pregunta retórica. La cosa es quién peleó contra quién. ¿Y por qué? Tío, esto es impresionante. Como poco. ¿Está vacío? Claro que sí. ¿Ha sido Raif? No. Nadie ha tocado nada aquí en cientos de años. Cierto. Bueno. ¿Buscamos pistas? Sí, busquemos pistas. Ah, ropas elegantes. Parece un monofón. Vigiladas esto, ¿no? Vigiladas esto, ¿no? Muy buen trabajo. ¿Qué rayos ha ocurrido aquí? Buena pregunta. ¿Y si no queda nada del tesoro? Se lo gastaron todo en los suelos de mármol. Entonces, los colonos descubren que su dinero ya no está... Puede que sea así. ¿Qué tienes? Dinero de Libertalia. Tiene el sello de Ivery. Debió de fundir el oro para acuñar su propia moneda. Basándonos en esto, en todos los manifiestos de las estanterías... ¿Tesoro estaba aquí? Sí. Vamos con la pregunta del millón. ¿Dónde está ahora? Vale. Sabemos que hubo una lucha fuera. Sí, y dentro. ¿Crees que los colonos lo robaron? No. Intentarían reclamar lo que era suyo. Mira. Son Ivery, Tew, los fundadores de Libertalia. Marcados con la palabra ladrón. No asesino, no tirano. Ladrón. Entonces, cuando los colonos llegaron aquí, ya no había tesoro. Eso es porque estos tíos se lo habían quedado. Aunque el pirata se vista de seda... Sí, pirata se queda. Sé dónde se lo llevaron. ¿Qué? ¿Dónde? Es un mapa. Justo ahí. Está nuestra tesorería. Un mapa de Libertalia. Eso, si lo seguimos hasta el otro extremo de la isla. Justo aquí. Nueva Devon. Espera. Avery nació en Devon, Inglaterra. Cierto. Tío, qué pedazo de mansiones. Cada uno tiene su propio sallo. Porque es ahí donde vivían. ¿Qué tal si subimos a esa torre de vigilancia? Para orientarnos. Nueva Devon. Allá vamos. Vale, ¿listo? ¿Qué tal si subimos a esa torre de vigilancia? No. 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 ¿Qué tal si subimos a esa torre de vigilancia? Muy bien. 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 Imagina que las escaleras estén intactas. Oye, oye. ¿Qué nos vas a agafar? Menudo nido de cuervos, ¿eh? Ahí está. Al otro lado del río. ¿Qué me dices? Si vamos y robamos a los ricos. ¿Hay algún camino ahí abajo? Algo así. Vamos. ¿Cuánto crees que tardaremos en llegar a Nueva Devon? Pues, un par de horas. Depende de lo que nos topemos por el camino. ¡RPG! ¡Ah! ¡Mierda! ¿Estás bien? Sí. ¡Venga! ¡Ya! ¡Cuidado! ¡Muévete! ¡A estos tiendes encantan saltar cosas por los aires! ¡A esta vez! ¡Hacia abajo! ¡Ya voy! ¿Dónde estás? ¡Aquí abajo! ¡Vamos! Dios, ¿por qué poco? Algo me dice que se han hartado de nosotros. ¿En serio? ¿De dónde te sacas eso? ¡A abajo, rápido! ¡Vamos! ¡No esperes! ¡Lafán! ¡Lafán! ¡Arriba, hermano! ¡Nos vamos! ¡Hay que irse! ¡Ya! ¡No! ¡Lafán! ¡Oh, mierda! ¡Lafán! ¡Lafán! ¡Ah! ¡Lafán! ¡Lafán! ¡Arriba! ¡Múdenos en la puerta! ¡Lafán! ¡Aquí abajo! ¿Qué? ¡Esta es la otra vez! ¡A la hora! ¡No! 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 ¡Atención! 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 ¡Dale lo suyo! De acuerdo, probemos de nuevo. ¡Dale, espera, espera! Nadine, me alegra volver a verte. Vale, mango, mango. ¿De qué estás hablando? Es mi palabra de seguridad. ¿Siempre eres tan listillo? Tengo mis momentos. Ya. Tu hermano y tú habéis demostrado ser los cazatesoros más competentes. Lástima que no estemos en el mismo bando. Bueno, aún estamos a tiempo. ¿Confiar en un Drake? No volveré a caer en eso. Aún podemos hablar. Vale, eso ha sido más duro de lo que esperaba. ¿Y ahora? Mejor me largo. A estas alturas. ¿Crees que voy a dejar que os falláis? Sería lo más inteligente. Venga ya, Nadine. ¿En serio? Ya sabemos lo fuerte que eres, pero... ¿Somos dos? ¿No creéis que mis hombres están llegando? Solo tengo que entreteneros. Si no os mato primero. Maldicta sea. ¡Esto ya está en esta isla, ¡harta de tu hermano! ¡No! ¡Y ahora canta de ti! ¡No se te ocurra! ¡No! ¡No os mato de ti! ¡F versions! ¿Podemos? ¡Hablarlo! ¡No! ¡Nadín! ¡Nadín! Eso es rápido, pero no tanto. Olvídate de ella. Larguémonos antes de que... ¡No, mierda! ¡No! ¡Eh, eh, eh! Haced el favor de tranquilizaros, ¿vale? Vaya, qué interesante. Interesante. ¿Nate? ¿Samuel? ¡Bajad las armas! ¡Todos! No. Raid, está acorralado. No te preocupes por él, Nanín. No es de los que matan a sangre fría. No es su estilo. ¿Vas a jugarte su vida? Pues adelante. Dispárale. Sam. Si yo muero, vosotros también. Que así sea. ¡Ni un paso más! ¿Cómo? ¿Así? Sam, baja el arma. Te lo invierto. ¡Hazlo! ¡Trail! ¡Se acabó! ¡Alto el fuego! ¡No disparéis! Bájala. Se acabó. ¿Vale? Se acabó. No te preocupes, Nanín. No es su estilo. ¿Qué iba a decir? No le creía capaz. Samuel. ¿Estás bien? Sabías que esto acabaría por pasar, ¿eh? ¡Eh! ¡Venga, tío! Ya nos tienes, cálmate. Eres un hombre de negocios. Hagamos un trato. ¿Un trato? Sí. Me muero por escuchar tu propuesta. ¡Oh! Adelante, soy todo oídos. Vale, tú. Vale. ¿Quieres encontrar el tesoro de Ivery? Te ayudaremos. ¿Y os perdono la vida? Sí. ¿Qué es lo que pasa? Y un pequeño porcentaje. Es gracioso este tipejo. Lo suficiente para comprar su libertad. ¿Su libertad? Nada. Sí. Cumplió su condena, nuestra condena. Y al tío que le sacó, Héctor Alcázar, Sam le debe mucho dinero. Vaya, ¿de qué cojones hablas, Nate? Héctor Alcázar murió en un tiroteo en Argentina hace seis meses. Soy yo el que sacó a Samuel. ¿Qué? Ah. Joder, ¿qué te contó? Sam, ¿qué historia te inventaste? ¿Alcázar? ¿En serio? ¿Mentiste? ¿Mentiste a tu hermano pequeño? Perdemos el tiempo. Un segundo. El asunto es, Nate, que nunca dejé de buscar el tesoro de Avery. Seguí encontrando callejones sin salida. ¿Sabes? Y me enteré de que nuestro querido Samuel Drake, toda una autoridad de Avery, seguía vivo y más o menos bien. No hubo ninguna fuga. Soborné al alcaide y tu hermano salió por la puerta principal. Se pasó dos años rastreando la segunda cruz de San Dimas. ¿Y sabes qué? Lo hizo todo conmigo. No. ¿Qué sí? No, es mentira. No. Sam, ¿estoy mintiendo? Nate. Sam. Ay, Dios, no, no. El tesoro de Iberia era nuestro. Siempre fue nuestro. Dejé mi vida por ti. Mira, mira, Nate. Por si te sirve de algo, también me la jugó a mí. Desapareció a lo Houdini. Fue a por ti. Y a por el viejo para seguir la búsqueda. Y para ser sincero, Sam, eso me cabreó. Pero, ya sabes, está olvidado. No te lo mereces. ¿Tú sí? Somos una panda de ladrones que meten el hocico donde no deberían. Rafe. ¿Qué? Haz lo que quieras, pero acaba. O lo haré yo. ¿Ya habéis oído a la dama? Si te saltas una pista, puedes despedirte del tesoro. Tú lo has dicho. Encuentras callejones sin salida. Asúmelo, Rafe. Nos necesitas. Tienes razón. A medias. Necesito a Sam. Espera, cometes un error. Rafe, no necesitas. 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 Dios mío. Nate. Eh, Nate. ¡Suscríbete!